Y seguimos con más información y nos vamos a trasladar directamente al municipio de San Arate, El Progreso, donde también ya se está festejando el Día de la Virgen de la Asunción. Fieles católicos de la comunidad de Aguasalóbrega en el municipio de San Arate, en el Departamento del Progreso, también celebran el Día de la Virgen de la Asunción. Después de dos años, vuelve la alegría a las calles de la comunidad, los juegos de azar, los juegos mecánicos y sin faltar la gastronomía guatemalteca, característica de las ferias populares que engalanan la celebración. Son diversas las actividades programadas en honor a la Virgen, expresan los vecinos de la comunidad. Estamos ahora para estos días, pues ya se dejó venir lo que es la fiesta afuera de la calle, ya estamos celebrando junto con el mundo allá lo que es la festividad. Nosotros en la iglesia, pues estamos muy contentos que ya después de dos años de estar afuera, porque con la pandemia estábamos un poco, bastante quietos y no podíamos estar reuniéndonos. Entonces, ahora la alegría es grande, se ve la comunidad que está un poco más alegre y que es el Día Fuerte de la Virgen. Entonces, la Santa Eucaristía va a estar presidida por nuestro sacerdote a las cinco de la tarde. Para los que quieran acompañarnos, va a estar abierto siempre con las medidas de seguridad que hemos mantenido, usando nuestra mascarilla y el ungüento de las manos, que es muy importante en estos tiempos, para que se pueda mitigar lo que es la pandemia.